de la salud aseguran que las medidas de seguridad deben de mantenerse y extremarse, sobre todo en estas épocas de festividades. Las tasas de infección han sido relativamente bajas en las últimas semanas en Guatemala, y esto se debe en gran parte al avance de la vacunación. Sin embargo, el riesgo de brotes de contagios sigue siendo alto. Toda vez las variantes del coronavirus siguen esparciéndose. La Omicron, por ejemplo, que todavía no se ha detectado en Guatemala, pero que está predominando en varios países del mundo es una gran amenaza. Los expertos dicen que esta nueva variante, sumado a la irresponsabilidad de aquellas personas que no acatan las medidas de bioseguridad, podrían ser factores que lleven al país a enfrentar una nueva ola de contagios en 2022. Si la población sigue tomando conciencia que las medidas de resguardo, las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, utilizar gel, la limpieza y sobre todo que se vacune, eso será éxito y vamos a tener posterior a estas fiestas un buen resultado. El problema es que no se cumplan estas medidas, entonces volvemos otra vez a los estadios negativos que durante este año hemos vivido y en el caso de la vacuna, enfatizo, es determinante que la población se vacune. Si la población no se vacuna y tiene el problema del COVID, va a ingresar al hospital y muchas de esas personas lamentablemente van a fallecer. El gobierno del presidente Yamatey, a través del Ministerio de Salud Pública, inició recientemente a colocar una vacuna de refuerzo. El plan arrancó con el personal de primera línea de la emergencia y se busca abarcar a la población mayor a los 12 años.